¿Cómo poder elevar el liderazgo y la efectividad de las interacciones, eliminando polarizaciones y fortaleciendo a los miembros de un equipo, en particular de los equipos directivos o gerenciales? ¿Cómo poder clasificar los proyectos para que estos fluyan más fácil y asegurar su ejecución a los diferentes niveles de la organización? ¿Y quiénes deben de ser sólidamente capacitados? Porque comúnmente los mandos intermedios, llámese la jefatura, supervisión, están un poquito abandonados en términos generales para la manera en que se debe de estar trabajando. Todo esto es de lo que queremos hablar el día de hoy con ustedes. Entonces, bueno, para poder tener esto es sumamente importante entender cómo podemos nosotros dividir los diferentes proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que son responsabilidad de cada quien? Porque los directores hacen proyectos estratégicos, pero pareciera que los hacen para que los hagan los demás. Pero no necesariamente está claro qué le toca hacer a los directores, qué le toca hacer a los gerentes de un mismo proyecto, qué le toca hacer a un mando medio y qué le toca hacer a los operativos. Y por lo tanto, pues tampoco hay ese tiempo de capacitación. Entonces, ¿cómo ustedes que me están escuchando traducen esa estrategia y el plan estratégico en proyectos? Seguramente los están dividiendo por pilares o por ejes, por seguridad, salud, calidad, productividad, eficiencia, desarrollo humano. Pero ¿cómo podríamos nosotros, adicionalmente a esto, categorizar los proyectos para facilitar que se puedan ejecutar y se les pueda dar un mejor seguimiento? Es decir, no todos los proyectos son iguales y no todos los proyectos necesariamente tienen la misma prioridad. Y esto no estoy hablando en particular de la prioridad desde el punto de vista del dinero, sino desde una perspectiva que ahorita vamos a ver. Ahora, una vez que ya tienes estos proyectos o iniciativas, ¿bajo qué enfoque o modelo vas tú a ejecutar cada proyecto? Es decir, no todos los proyectos necesariamente se van a ejecutar a través del modelo de Project Management. Es decir, ejecutarla como la gestión de un proyecto nuevo. Hay proyectos que pudieran ser proyectos de mejora continua en términos de resolver un tema. Los que tienen que ver con reducción de tiempos, mejora de la eficiencia, ¿verdad? Reducir el riesgo de un accidente, mejorar la productividad. Todos estos no necesariamente son proyectos que se rigen por el modelo de Project Management. Es decir, porque no se tiene clara la causa, pues no se tiene clara la solución. Y entonces, hasta que no se hace esto, no se puede hacer un calendario de implantación. Entonces, existen diferentes enfoques y diferentes modelos. Existe el enfoque de solución de problemas y el enfoque de diseño. Y yo les apuesto que las organizaciones hacen su plan estratégico, formulan el plan, generan los diferentes proyectos o iniciativas, pero pareciera que todo se puede resolver con un GANDA. Es decir, que todo se puede resolver con un calendario. Y que ya con el calendario ya es suficiente para que los proyectos se ejecuten. Y esto no necesariamente es cierto. Repito, porque los proyectos, algunos es una cuestión solo de ejecución, porque es algo repetitivo, es como construir una casa, instalar un software. Pero hay otros proyectos que requieres. Primero, entender cuál es el problema o cuál es el reto, cuál es el rediseño, cuál es el ideal. Y después plantearte los pasos que vas a ejecutar. Ahora, además hay diferentes modelos, modelos que tienen que ver con proyectos, modelos de mejora, modelos de cambio, modelos de innovación. Y pareciera que esto es responsabilidad de no sé quién en la empresa. Es decir, se van a su taller de planeación, y ahorita están muchos todavía planeando. Sale la lista del mapa estratégico, salen los responsables, salen las fechas de inicio y terminación. Pero no se ha decidido o no se ha definido qué proyecto se va a resolver, con qué enfoque y con qué metodología. Además, de qué categoría es cada uno de los proyectos. Les voy a poner un ejemplo, y visto desde un paradigma de lo que estamos hablando. Es decir, la empresa tiene sus objetivos, y evidentemente esto lo traduce en proyectos. Pero estos proyectos, normalmente habría que separarlos por su dimensión, por su tamaño. Entonces, existen los proyectos de transformación. Estos proyectos de transformación, pues a lo mejor ni siquiera se acaban en un año. Son proyectos que la pura ejecución pudiera requerir hasta de un solo responsable, que sea como un gerente de proyecto, un project manager. Pero estos proyectos de transformación normalmente son de alta inversión, consumen tiempo y pues tienen su riesgo, ¿no? Otro tipo de proyectos serían aquellos en donde uno dice, es que no es que los quiera o no los quiera hacer, los tengo que hacer porque si no, no me compran. O los tengo que hacer porque si no, me multan. O los tengo que hacer porque son parte de mi estrategia de crecimiento en términos de estar certificados o cumplir con una serie de normas. Entonces, hay proyectos que son normativos, que a lo mejor son chiquitos y a lo mejor no consumen mucho dinero. Pero tú los tienes que hacer porque o los terminas o los terminas en cierto periodo de tiempo. Después están los proyectos que yo llamo enfocados. Los proyectos enfocados son proyectos como muchos que ustedes que me escuchan, a lo mejor son de Lean, de Manufactura Lean, que ahora es lo que está más, digamos, de moda. Ya Six Sigma, ya casi nadie habla de él. Pero en esencia, son proyectos en donde la empresa ya sabe que se tienen que reducir ciertas variables, ya sea tiempos, costos, o se tienen que incrementar otras. La producción, la velocidad, la eficiencia, el OEE famoso, la vida útil de los equipos. O, repito, reducir la probabilidad de un riesgo, reducir la severidad del riesgo. Reducir la capacidad de detección de un evento adverso. Todos estos son proyectos que ya no, a la empresa no le importa por qué método lo resuelves. Lo que le importa es que lo logres. Y entonces estos se llaman proyectos enfocados porque están totalmente alineados a los indicadores de negocio. Entonces, muchos de los que vemos hoy en las empresas, pues son proyectos enfocados. Me refiero a proyectos de mejora. Pero no todos pueden participar en esos proyectos. Entonces, tienes empresas de mil personas en donde nada más hacen al año 20 proyectos. O empresas de 100 personas donde al año hacen 3 o 5 proyectos. Porque no le da tiempo a los mandos de medio hacer más que esos 5 proyectos a lo largo del año, además de hacer su propio trabajo. Y hay otro grupo de mejoras que bien pudieran ser mejor aplicadas, que tienen que ver con cómo poder involucrar también al 80% del personal, del nivel que sea. También pueden ser de oficinas, pueden ser de áreas de producción, de áreas de mantenimiento, de áreas indirectas. Pero que también tienen ideas de mejora. Son ideas que están muy asociadas a los sistemas. Los que me escuchan y lo hacen son los sistemas de mejora continua. Estas son mejoras que se hacen en el día a día, en los procesos de la rutina diaria. Entonces, los pueden ustedes clasificar en 5, 6 o 7 más categorías. Pero, en esencia, un proyecto que sale de un ejercicio de planeación, al menos tendríamos que categorizarlo, y este es solamente un ejemplo, en donde estén muy claros los que son de muy alto calibre, que son de transformación, los normativos, los enfocados, y tal vez una lista potencial de las que pudieran ser iniciativas de mejora desde niveles de supervisión y de operación, de los operativos. Esto tiene una razón de ser. Es decir, las organizaciones, sobre todo cuando se juntan los meros jefes, pues ellos generan la visión, el plan de trabajo, las actividades, pero nunca se preguntan de todo eso que dijimos, que me toca a mí, que me toca a los del medio, y que me toca a los de la operación, sea administrativa o técnica. En japonés podemos decir que hay gemba, cada quien vive su propio área de trabajo o su situación real. Entonces, vamos a verlo desde esta perspectiva, vamos a ver que hay tres gembas. Entonces, los que estamos hasta abajo, normalmente, pues el 80% de mi tiempo, se lo tengo que dedicar a estabilizar y mejorar los procesos del día. Es todo un reto, y se pueden salir muchísimas mejoras todos los días, pero estás mejorando básicamente la rutina diaria, es decir, los procesos que generan los productos y servicios con los que yo como todos los días. Y tal vez un 20% o 10, 20% de tu tiempo, te lo vas a dedicar al cambio, es decir, a la mejora de procesos, a un pensamiento de innovación, a inventar o a proponer cosas que son diferentes. Todo esto, pues sí, pero tu gran labor, cuando estás en un rol operativo, pues definitivamente es el de estabilidad. Los mandos medios tienen un rol mucho más complicado, porque tienen que ser garantes de que las cosas sucedan, tal vez en un 50% de su tiempo, pero el otro 50% de su tiempo se tiene que ir en cómo estoy articulando con los otros gerentes o con los otros jefes o jefaturas, coordinaciones. Y además, un poquito de mi tiempo también se lo tengo que dedicar a proyectos de transformación, proyectos de innovación, ideas que yo tengo como mando medio que serían de alto impacto para la empresa y que yo, que conozco mejor la empresa que los que están en la operación, en la rutina diaria, entiendo la visión de los directores y entiendo la situación actual de mi trabajo en la parte operativa. Por lo tanto, tengo esa capacidad de poder entonces estar generando proyectos también que tengan que ver con la transformación y el cambio. Entonces, 50% del tiempo de un mando medio tiene que estar en procesos de cambio y de transformación, ¿verdad? Y la otra mitad, básicamente, garantizando también que se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? La estabilidad de los procesos. Y alguien que ya está a un nivel directivo, un nivel gerente general, gerente de operaciones, algo más arriba, pues la verdad es que le tienen que estar dedicando mucho más tiempo a la transformación y el cambio que al estar metidos ahí en la operación diaria. Muchos de los ejecutivos nacieron en la operación y por lo tanto, hoy que son directores, les encanta operar. Pero su rol ya no es necesariamente de operar, sino que qué proyecto yo tengo que hacer de transformación y cambio que van a ayudar a que las cosas sucedan en piso, que sucedan en los bandos intermedios. Es decir, no necesariamente son los grandes proyectos transformacionales de cosas nuevas en la empresa, sino también tiene que ver con diferentes proyectos que deben de hacer los directores para facilitarle el trabajo a los bandos medios y a los bandos operativos. y que solamente los directores pueden autorizar, pueden hacer el caso de negocio, pueden invertir para que en lo sucesivo las áreas de mandos medios y de los proyectos esos del diario se puedan hacer con mayor facilidad. Es decir, el error dicho de otra manera es que cuando se hace un planteamiento y un mapa estratégico con una serie de proyectos a realizar en un año, pareciera que los de arriba solo supervisan y los de abajo hacen. pero no hay exactamente proyectos en donde los de arriba también tengan que ser supervisados. Y esto aplica para pequeñas, medianas, grandes empresas, no es nada más para las grandes. En ese sentido, entonces, uno tendría que empezar a entender dónde están estos proyectos que ya clasificamos, los transformacionales, los normativos, los enfocados y los proyectos que son de la rutina diaria y cómo poder ir asignando diferentes proyectos en un plan estratégico. Es decir, hay que clasificar los proyectos e iniciativas que salen en nuestro planteamiento de cambio, al menos en los tres guendas, para que haya tarea para todos. Y esto, entonces, nos va a dar como conclusión que seguramente los de arriba sí están capacitados para participar en los proyectos o se les manda un curso, pero son muy poquitos, los mandos intermedios y los mandos altos yo creo que representan el 10 o 20% del personal, rápido los capacitan. Pero cuando estás hablando de los proyectos del medio y de abajo, ahí es donde está el 80 o 90% del personal y yo no conozco que los manden de repente a cursos de 5, 10, 20 días para poder resolver iniciativas de su nivel. Ahí es donde no estamos entrando en lo que debe de ser. Pero bueno, ahorita en este tip 2 implica entonces que nosotros o las organizaciones debemos de clasificar mejor nuestros proyectos primero para poderlos tener en estos 3 gemas que le toca a cada quien y cuál es el rol de cada uno de los 3 niveles por generalizar en 3. Pero por otro lado, cada uno de esos proyectos pudiera ser resuelto o ejecutado a través de un enfoque de solución de problemas en donde lo que buscas es entender el problema, entender la causa, diseñar la solución y por lo tanto luego estabilizarla. Y en esto, pues existe, porque en un plan estratégico no todos son proyectos de cosas nuevas. Hay cosas que tienen que ver con la mejora de cosas que ya existen. Todo el mundo habla de OEE, bueno, eso es totalmente de solución de problemas. Tienes que ir a ver qué está pasando con los tiempos, tienes que estar viendo a ver qué está pasando con la calidad y tienes que estar viendo qué está pasando con el rendimiento. Son enfoques totalmente de solución de problemas. Y existen en la realidad pues diferentes tipos, diferentes modelos ahora que te pueden ayudar para poder ir aterrizando y ejecutando de la manera más rápida y sencilla las diferentes retos que tienes dentro de este enfoque. ¿Está bien? O sea, cuando dices voy a mejorar la eficiencia de mi planta, reducir los tiempos muertos, los cuerpos de producción, los cuerpos de transformación, pues a final de cuentas vas cayendo en enfoques de disminuir algo, de reducción, de reduccionistas. ¿Se dice? Pero por otro lado existen los que normalmente sí son proyectos de cambio, que son proyectos en donde uno lo que busca es dónde está el problema o el reto, cómo debería de ser, cuál es la reingeniería, cuál es la rearquitectura, cómo debería de estar el modelo deseado viable y entonces ya generas toda la solución de cómo pasar de dónde estás a dónde quieres estar, que ya sería un enfoque más de diseño. Ya después lo estabilizas y lo controlas. Entonces, sí hay proyectos dentro de un plan estratégico o de otro plan, que después lo vas formulando en planes operativos anuales, que pudieran ser resueltos con un enfoque de diseño y además con modelos de diseño que ya existen. Hay empresas que dentro de su plan estratégico dicen tengo que hacer una reingeniería, tengo que hacer una automatización 4.0, tengo que hacer un proyecto, tengo que hacer design thinking o tengo que generar un nuevo servicio, tengo que hacer innovación de diferente tipo. Bueno, pues todos estos ya son modelos que pueden ser aprendidos y aplicados en las organizaciones para que sus proyectos que nacen de proyectos de un plan estratégico se puedan hacer de manera más fluida y ahí es donde conecta todo esto de mejora continua con una planeación estratégica. Entonces, en este consejo 2, creo que es muy importante entender que hay diferentes proyectos, por lo tanto hay diferentes responsables, hay diferentes procesos y por lo tanto hay diferentes modelos. Y esta capacidad de entender que todo esto tiene que estar muy clarito a la hora de ejecutar un plan estratégico o la instrumentación de un plan estratégico es muy importante entonces tener muy claro cómo clasificar los proyectos y cómo asignar los responsables. Repito, irresponsables y los responsables implica que no todos son de abajo desde la perspectiva de los directores sino que desde el nivel de los directores hay que desplegar los proyectos en subproyectos en programas en acciones y evidentemente estar seleccionando el modelo que mejor les va a servir para que ese proyecto se pueda aterrizar. Si va a ser con regenerarías, repito, si va a ser con reducción de tiempos, van a estar haciendo algo de Lean o van a estar con un enfoque de ergonomía o van a estar con un enfoque de costos. Aquí hay que asignar responsables tanto de los tres GEMBAS para un solo proyecto tiene que haber también corresponsabilidad de los tres niveles y ya evidentemente pues después una vez que tienes todo esto pues hay que hacer el plan, el programa de trabajo, ejecutarlo, revisarlo y estar haciendo los ajustes correspondientes como marca cualquier proyecto. ¡Gracias!